La Classic serie es una línea diseñada con componentes de alta calidad para un sonido que complazca a los más exigentes. En esta serie encontramos el medio bajo abierto de 6.5 pulgadas, cesta de acero, bobina de aluminio de 1.25 pulgadas, 8 ohmios, 125 vatios de RMS, 250 de max power, con una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz y una sensibilidad de 96.3 dB. Disfrutando de la mejor nitidez del sonido, ¿ya entienden por qué todo el mundo quiere Hicksound? Gracias.